Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas. Hoy es que hay muchos temas con respecto al Guadalajara. En las últimas horas nuevamente ha comenzado a acrecentarse este tema que si Rodolfo Pizarro viene a las chivas. De una vez les digo, no, no viene. Y les voy a explicar por qué es que no puede llegar al Guadalajara para que se queden hasta el final. Y quiero preguntarles a ustedes si en serio creen que Rodolfo Pizarro sería la salvación para chivas. Yo pienso que él solo no. Se necesitaría de algunos más refuerzos. ¿Pero qué piensan ustedes? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. También estaremos hablando ya de la primera baja oficial del equipo del Guadalajara. De los futbolistas que están a punto de terminar contrato con el equipo de chivas. Y de los planes que hay en pretemporada porque ya anunciaron un partido más. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Y quiero invitarlos a todos ustedes a descargar OneFootball. La mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, rumores, fichajes, resultados. Todo, absolutamente todo. No solamente de las chivas sino también de selección mexicana, de fútbol internacional. Ahora que vienen todos estos torneos internacionales. Eurocopa América, eliminatorias. Ahí estará absolutamente todo. Lo mejor es que es gratis y lo pueden encontrar para iOS y para Android. No lo piensen más. Vayan al link que está aquí abajo en la descripción. Y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo comenzamos con las últimas noticias de chivas. Bueno, pues el equipo del Guadalajara, nuevamente aparecen los rumores, ¿no? Que si va a llegar Rodolfo Pizarro. Volvió a retomarse este tema. Y les voy a platicar la situación. Ayer lo ponía en el Twitter. A ver, Chivas no pudo cerrar a Erick Aguirre. Chivas no pudo cerrar a Marcel Ruiz. Y Chivas está batallando para contratar al Jimmy Gómez, que ni siquiera es titular en Tijuana. ¿Ustedes creen que en realidad existen los medios para atraer a Rodolfo Pizarro? ¿En serio? Si no pudieron con estos tres que son de menor jerarquía, es muy difícil. Luego, Rodolfo Pizarro está atasado en 10 millones de dólares. No los va a pagar Chivas. Gana 5 millones de dólares al año. No hay forma en que Chivas los pague. Y supongamos que el Miami FC se pone súper buena onda con el equipo de Chivas. Le dice, te lo presto gratis, no me pagues absolutamente nada. Solamente págale el sueldo. ¿De dónde va a sacar los 5 millones de dólares? ¿O se ponen más buena onda y sabes qué? Págale la mitad del sueldo. ¿De dónde salen 2 y medio millones de dólares para pagarle a Rodolfo Pizarro? La verdad es que es muy complicado. Chivas está endeudado por aquella gran inversión que hicieron. El plan financiero que tenían al respecto no les salió porque se atravesó la pandemia. Y punto. No hay dinero en las arcas. Tienen que cumplir con sus compromisos de deuda primero. Y luego ya podrán pensar en comprar bombazos. Así es que el tema de Pizarro. Pero ni se ilusionen. Es muy difícil. Por otra parte, el equipo del Guadalajara ya tiene su primer bajo oficial en este certamen. Se trata del futbolista Adrián Villalobos, quien pertenece a la UDG. Estuvo a préstamo con el equipo de Chivas. Este jugador que en su mayoría se desempeñó en el tapatío. Debutó con el Guadalajara en primera. Eso sí, solo disputó un partido de cambio. Y los leones negros, al no hacerse válida la opción de compra, decidieron regresar a este futbolista a sus filas. Así es que Adrián Villalobos es la primer baja que tiene el equipo tapatío. No hay más bajas. Tampoco de los que estaban en lista de transferibles o que se estaban negociando. Nadie ha cambiado de equipo. Así es que, por ahora, así se encuentran las cosas en el Guadalajara. Bueno, hay cuatro futbolistas en Chivas, cuatro, que terminan contrato al culminar este certamen venidero. Todos ellos de experiencia. Idan Mier, Chuy Molina, Miguel Ponce y Oribe Peralta. Son los cuatro jugadores que culminan contrato con Chivas. Y, pues, va a estar interesante saber si la directiva renovará a alguno de ellos. Yo me imagino que en el caso de Oribe Peralta ya no lo harán. Y si lo hacen, pues tendrá que ser con un sueldo mucho menor al que tiene ahorita. Porque prácticamente no ha jugado. Parte de lo que heredó José Luis Higuera, por cierto, al equipo. Después, en el caso de Chuy Molina, yo creo que es una situación similar. O sea, si llega una renovación, tendrá que ser con un sueldo menor. Porque cada vez es más común que lo saquen de los partidos. Su rendimiento en minutos se ha cortado. De Idan Mier no se diga. Se la vive lesionado. Y en el caso de Ponce, creo que es el único, aunque a muchos de ustedes no les gusta, que tiene los números para pedir una renovación igual a la que tiene ahorita. Habrá que ver los planes. Es muy difícil anticiparse ahorita lo que va a suceder. Depende justamente de eso. De que los jugadores puedan aceptar las condiciones que les ponga el club. O que al club incluso les interese retenerlos. Entonces, estos son los cuatro que pueden marcharse libres al finalizar el certamen. Veremos si el Guadalajara hace algo por retenerlos a todos. O solamente a alguno de ellos. Bueno, ¿qué pasa con la pretemporada del equipo de las Chivas? Estarán viajando próximamente a Isla Navidad. Lo harán el próximo día 10 de junio. Estarán ocho días por allá. Tendrán un partido amistoso. Todavía no se ha confirmado. Pero lo que ya se confirmó es que Chivas tendrá un juego en los Estados Unidos. Será en la ciudad de Chicago el próximo día 13 de julio. Y lo harán frente al equipo del Pachuca. Es el nuevo partido que se programa. Previo a este jugarán contra Rayados en San Antonio. Contra Tigres en Edimburg. El día 11 y 7 de julio, si mal no recuerdo. Ahí en ese Inter se vacunará el equipo. Y es parte de los planes que hay dentro de esta pretemporada. Así es que se agrega un partido más. Yo creo que este sí ya será el último. Porque es, ¿qué serán? Ocho o nueve días previo al arranque del torneo. No sé a lo mejor. Y por ahí todavía alcanzan a agendar uno ese fin de semana. Pero ya lo vería un poco más difícil. Bueno, por ahora ya está. Partido contra Pachuca. En lo que será la pretemporada del equipo de las Chivas. Y para terminar con el tema de las altas. Bueno, pues hay una nada más que están intentando ahorita. Que es la del Jimmy Gómez. Este lateral derecho del equipo de los Xolos de Tijuana. Que Víctor Manuel Bucetich lo quiere. Chivas ofrece al Chino Huerta cambio. Pero hasta ahora pues no se ha dado ahí el movimiento. El Jimmy sigue en Tijuana. El Chino Huerta sigue en Guadalajara. Y la situación no se ha cerrado. Así es que cada vez se va haciendo más complicado para Chivas reforzarse. Y también cada vez me parece que muy probablemente se queden como están. Porque, insisto, no hay muchas alternativas. No hay dinero en las arcas. Todo es a través de trueque e intercambio. Y Chivas tampoco ha logrado acomodar a sus jugadores que tenía ahí como transferibles. Entonces, pues el tema se va dificultando conforme va pasando el tiempo. Porque los equipos ya comienzan con su preparación. Y veremos si les alcanza al final para poder amarrar algo por ahí. Algo que llegue al equipo de las Chivas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.